Y con más fuerza, Eloy López, caminante, recorriendo el Perú. Y con más fuerza, Eloy López, caminante, recorriendo el Perú. Estás dentro de mi pecho, ya lo vea, y de aquí no ha de salir mi corazón. No comprendo ni por qué me enamoré, de tu boca, tu sonrisa, tu mirar. No comprendo ni por qué me enamoré, de tu boca, tu sonrisa, tu mirar. Me tienen ilusionado, ¡qué caray! Tus ojitos y tu forma de besar. Me tienen ilusionado, ¡qué caray! Tus ojitos y tu forma de besar. Todos dicen que locura es tu amor, sin saber lo que uno siente de verdad. Hasta el corazón se cura, dijo Miguel, no hagas caso lo que diga, no te vas. El destino fue el que nos hizo juntar, para ya nos separarnos nunca más. Mi cariño es eterno para ti, compañera de mi vida, mi ilusión. El destino fue el que nos hizo juntar, para ya nos separarnos nunca más. Mi cariño es eterno para ti, compañera de mi vida, mi ilusión. Has llegado a mi vida, y mi cariño será eterno para ti, ¡eso! ¡Glomo, zora, imperio! Allá en Lima ¡Caminante! Recorriendo el Perú Ha llegado a mi vida, el amor, sin que yo me diera cuenta o a mi cariño. Ha llegado a mi vida, el amor, sin que yo me diera cuenta o a mi cariño. Estás dentro de mi pecho, ya lo ves, y de aquí no ha de salir mi corazón. Estás dentro de mi pecho, ya lo ves, y de aquí no ha de salir mi corazón. ¡Mochilas Tema! La marca que impone. No comprendo ni por qué me enamoré, de tu boca, tu sonrisa, tu mirar. No comprendo ni por qué me enamoré, de tu boca, tu sonrisa, tu mirar. Me tienen ilusionado, que caray, tus ojitos y tu forma de besar. Me tienen ilusionado, que caray, tus ojitos y tu forma de besar. ¡Empaiza! ¡Señora Olinda! ¡Bama Meira! ¡Gózalo, gózalo! Todos dicen que la cura es de amor, sin saber lo que uno siente de verdad. Más te cura, con ser cura, te conmigo, agarcas a lo que diga, no te amas. El destino fue el que nos quiso juntar, para ya nos separarnos nunca más. Mi cariño es eterno para ti, compañera de mi vida, mi ilusión. El destino fue el que nos quiso juntar, para ya nos separarnos nunca más. Mi cariño es eterno para ti, compañera de mi vida, mi ilusión. El destino fue el que nos quiso juntar, para ya nos separarnos nunca más. Mi cariño es eterno para ti, compañera de mi vida, mi ilusión. El destino fue el que nos quiso juntar, para ya nos separarnos nunca más. Mi cariño es eterno para ti, compañera de mi vida, mi ilusión.